Entonces, no habrá forma de encubrir este supuesto fraude si todo está digitalizado y la oposición lo tiene de una manera clara. Entonces, si ellos mismos llamaron a elecciones, ellos escogieron esta fecha, ¿por qué Maduro llamó a elecciones si sabía que iba a perder? ¿O no lo sabía, confiaba? ¿Quiénes votaron por Maduro? ¿Cómo se está viviendo en Venezuela? Alejandro, ¿cuál es la situación? Bueno, yo creo que, bueno, primero muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con tu audiencia y un saludo solidario al doctor Pérez Vivas que se encuentra ahí en Caracas defendiendo la voluntad de todos los venezolanos. Yo creo que Maduro pensaba que con la maquinaria del Estado y el partido de gobierno y con todas las amenazas y presiones que le estaba haciendo a los venezolanos, él iba a poder hacer, digamos, torcer la voluntad de los venezolanos cuando fueran a votar y que bajo amenazas votaran por él. Pero eso al final no pasó. La gente tiene la convicción de que debe haber un cambio en Venezuela y por eso tres de cada cuatro venezolanos votaron por el presidente electo, Edmundo González Burrutia. Bueno, las actas están públicas no solamente para los venezolanos, sino para cualquier persona del mundo que quiera verla y que quiera verificar que Edmundo González Burrutia es el presidente electo de Venezuela. Ustedes pueden entrar en www.resultadosbzla.com y ver tanto el consolidado de los resultados como mesa por mesa todas las actas de escrutinio que, como ya dijo el doctor Pérez Vivas, no son falsificables y a pesar de que ellos pudiesen intentar producir unas actas chimbas, esto sería fácilmente demostrable. Aquí lo que corresponde es que los gobiernos del mundo y los ciudadanos del mundo se manifiesten acompañando al pueblo de Venezuela en esta lucha en contra de una pópula que está dando un golpe de Estado.